Hola Sagitario, ¿qué tal? Bueno, soy Maribel, os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal, a Tarot Alma Gitana Bien Sagitario, antes de comenzar, quiero también a vosotros daros las gracias de todo corazón por los likes, visualizaciones, en todos y cada uno de mis vídeos a lo largo de este año 2020 que ya estamos a punto de finalizar y por vuestro cariño y por vuestra compañía Muchísimas gracias de todo corazón Vamos a comenzar con la lectura y predicciones de semana entrante Sagitario desde el próximo lunes, día 4 de enero y hasta el 10, domingo inclusive Comenzaremos como siempre, mi Sagitario, por la lectura maravillosa, gitana de los pozos del café y continuaré después con esas lecturas especiales para el amor tanto para quienes ya estáis en una relación como para quienes estáis libres totalmente Y miramos también situaciones de expareja de Sagitario Si tal vez tu expareja se va a comunicar contigo a lo largo de semana entrante y por qué no a lo mejor te puede venir pidiendo una reconciliación Vamos a mirar todo eso y muchísimo más Recordaros que os sacaré también como siempre vuestro arcángel de la semana y el mensaje que tiene para ti Sagitario Disculpadme porque llevo grabando muchos días rituales grabando en la productora de televisión y grabando los horóscopos para vosotros, mis amores Entonces la garganta es nuestra herramienta de trabajo y llega un momento que ya no nos sentimos Bueno, mis amores, os sacaré también el mensaje especial que tiene vuestro angelito de la semana y casi al final del vídeo os pasaré ese número completo de lotería de décimo de lotería y terminaciones de dos cifras que os van a dar también suerte Más, más ese mensaje especial de tus guías Sagitario de los míos y del universo Bueno, amores, dicho todo esto, vamos a comenzar no sin antes recordarte que son lecturas y predicciones súper, súper generales y no a todos os van a resonar ir cogiendo cada uno todo aquello que os vaya resonando y lo vais adaptando a vuestra vida, a vuestra historia Son también predicciones atemporales con lo cual hay Sagitario que a lo mejor lo vais a ver ahora os aplican muchas de las predicciones, a otros no pero a lo mejor veis el vídeo más adelante y sí que os van a estar aplicando absolutamente todas puesto que son predicciones atemporales no tienen una fecha exacta Comenzamos, amores, a nivel de lo que son esas vuestras energías cómo vais a comenzar la semana, cómo vais a comenzar el año energéticamente hablando maravillosamente bien Yo os veo aquí que vais a empezar semana entrante con unas energías vibrando bastante alto unas energías muy armónicas os vais a sentir con una paz interna súper especial Sagitario y a la vez súper empoderados empoderadas con muchísima, muchísima fuerza muchísimo poder y vais a estar brillando energéticamente por donde quiera que vayáis a lo largo de toda la semana Sagitario en lo que se refiere a situación sentimental a los que estáis solitos y solitas yo veo que llega aquí a vuestra vida una persona probablemente signo de tierra o con muchas energías en tierra yo tengo que deciros en la posición que me lo marca vuestro café que algunos de vosotros o vosotras ya sea chico o chica esta persona porque aquí hablamos de energías y no de género Sagitario algunos de vosotros puede que ya hayáis conocido a esta energía, a esta persona en otros casos está a punto de entrar en la vida de un grupo de mi Sagitario alguien signo de tierra o con ascendente en tierra en otros casos entrará una persona para otro grupo de vosotros signo de aire o con ascendente en aire ambas energías son personas muy positivas no son personas que vengan a jugar con vosotros Sagitario son personas que van a querer conoceros y que se van a quedar en tu vida si tú aceptas ya sea una energía ya sea a la otra dicen que hay un grupo de Sagitario que tenéis la total y absoluta protección de un animalito que ya tenéis en el cielo para algunos será un gatito para otros será un perrito pero hay un animalito en el cielo el espíritu de un animal que ya está en el cielo que os está protegiendo muchísimo y que os va a proteger muchísimo a quienes os aplique esto a lo largo de todo el año 2021 perdón yo tengo que deciros como hay que decirlo todo lo bueno, lo maravilloso y lo regular y lo malísimo porque para ayudar a las personas como siempre digo Sagitario tanto aquí en mi canal como en televisión tenemos que orientarlos siempre desde la total y absoluta verdad aquí yo veo un grupo de Sagitario más minoritario lógicamente no todos que os estáis sintiendo muy derrotados o derrotadas por algo que ha sucedido a nivel sentimental esto ha conllevado a que tengáis que tomar el paso de cortar en algunos casos ya habéis cortado o ha cortado vuestra persona amada en otros casos esto va a pasar aquí dicen yo tengo que deciros no para todos tampoco pero si para algunos de quienes os aplique esta predicción que ha habido una mujer mala no lo siguiente que ha mal influenciado muchísimo para que terminaseis así tú y tu pareja así que vosotros sabréis muchísimo desde para algunos de vosotros esta mujer ha podido hacer brujería en algunos de los casos para que os alejéis y se aleje tu pareja de ti Sagitario en otros casos es una mujer con la que habéis podido discutir con la que habéis podido tener discrepancia desacuerdos etcétera con quien ya no tenéis trato de ningún tipo y bueno la situación está así pero bueno hay cosas en la vida que a veces tienen que venir porque tienen que venir Sagitario a los que os esté aplicando esto deciros mis amores que se os van a presentar a lo largo de este año entrante y no tardando mucho nuevas y estupendas oportunidades en el amor os lo puedo garantizar yo tengo que deciros para un grupo de Sagitario bastante amplio que ya tenéis relación de pareja estable que a lo largo de este año se os va a pedir petición de convivencia o petición de casamiento vuestro ser amado y en otros casos para otro grupo para un grupo de mis chicas Sagitario va a haber también embarazos a lo largo del primer trimestre de este año 2021 vais a estar pasando por un periodo muy fértil un grupo amplio de vosotras donde podréis bueno conseguir ese embarazo que tanto estáis anhelando y quienes de momento no podáis pues mis amores os cuidáis yo tengo que deciros que a nivel economía se abren puertas para el camino de la economía de gran parte de mis Sagitario aquí hay un grupo de vosotros que estáis esperando por una herencia de un ser querido que ya ha partido al otro plano y también aquí yo tengo que deciros que hay una mujer que también hay que echarle de comer aparte porque está también ahí mal influenciando y a ver intentando a ver de qué forma bueno pues puedes tener a lo mejor algún tipo de repercusión en lo que te corresponda o no te corresponda a quienes os aplique sabéis a lo que me estoy refiriendo es el incordio de una mujer pero en general vienen cambios va a haber también una noticia bastante buena una noticia que va a tener que ver con un dinero a vuestro favor semana entrante Sagitario Sagitario en el trabajo aquí ha habido despido recientemente para algunos de vosotros de un puesto de trabajo o está a punto de haberlo donde no hay renovación de contrato pero dicen que algunos ya os estáis moviendo y los que no yo os aconsejo que lo hagáis que mováis energías porque semana entrante o la siguiente vais a ser seleccionados en un puesto de trabajo en una empresa y vais a comenzar a trabajar con lo cual no os preocupéis hay otro grupo aquí de mí Sagitario que a lo mejor estáis trabajando pero no es el horario completo la jornada completa o por lo que quiera que sea no estáis a gusto en otros casos os está costando más trabajo conseguir ese empleo que tanta falta os está haciendo pero dicen que en la tercera última semana de enero del 2021 vais a ser seleccionados algunos de vosotros en una empresa que de momento ese puesto de trabajo os va a aportar bastante buen equilibrio y buena estabilidad en vuestra economía autónomos y autónomas un grupo de vosotros con muchísimas luchas porque no llegáis a final de mes porque estáis teniendo tal vez más gastos que ingresos dicen que cuidado con una empleada mujer o con una socia cuidado porque aquí esta persona en lugar de estaros beneficiando respecto a favor de vuestro negocio es todo lo contrario entonces mis amores a quienes os aplique pues cuidado ya sabéis pero dicen que vais a salir de esta situación dicen que algunos de vosotros habéis sopesado la idea de cambiar de cambiaros de zona de cambiaros a lo mejor a otra ciudad incluso en otros casos a otro estado a otro país vuestra empresa y desde luego lo lográis y desde luego con triunfos con muchísima suerte a nivel energético yo veo que esas energías que ven y está yendo pegadas negativas algunos de mis agitarios ya desde hace un tiempo ya desde el pasado eso va a desaparecer vais a comenzar la semana con muy buenas vibras con esta entrada de esta nueva era de acuario también vais a ser muy beneficiados y desde luego lo vais a notar vais a notar cambios vais a notar esos desbloqueos os vais a sentir muy fuertes vibrando altísimo a lo largo de toda la semana y así vais a comenzar el año y así vais a continuar bastante tiempo no os preocupéis vamos con orientación preventiva que te brindan mis guías espirituales y tus símbolos del café para que sepas de que te vas a tener que cuidar un poquito más sagitario aquí me hablan de molestias uy perdón que medio hipo molestias de tipo muscular para un grupo de vosotros molestias de tipo muscular pero nada grave dicen que hay otro grupo de sagitario que por nerviosismo por estrés podéis estar teniendo arritmias o podéis estar teniendo taquicardias pero dicen que no es nada grave pero lógicamente como siempre os digo tenéis que poneros en manos de vuestro facultativo eso es importante que os hagan pruebas y bueno y guiaros por esos consejos de vuestros médicos y seguir al pie de la letra los tratamientos dicen que deben de cuidarse las articulaciones los huesos en general un grupo importante de sagitario es algo que probablemente ya lo vengáis heredando o sea algo a nivel genético sobre todo la espalda dicen que algunos de sagitario la espalda pues estáis sintiendo muchísimas muchas molestias mis amores pero no se prevén situaciones graves dicen triunfo y victoria sobre ese cambio de casa que quieres hacer por fin mis sagitario que veníais teniendo que retrasar ese cambio de casa lo vais a poder hacer en ese primer trimestre del año dicen aquí se resuelven satisfactoriamente unos documentos que tenéis que gestionar respecto a una vivienda o a un local a un inmueble en definitiva bueno corazones míos seguimos y continuamos nos retiréis seguimos sacando ese arcángel que va a estar protegiendo a sagitario que arcángel va a proteger a sagitario 4 al 10 de enero del 2021 aquí está el arcángel ariel y ariel le dice lo siguiente sagitario dice hay tanto por lo que tienes que estar agradecido dice te viene un éxito económico dice la promesa de retirarte es decir quien estáis pensando de retiraros de un lugar de trabajo que tengáis pensado de jubilaros lo vais a poder hacer de manera exitosa dice que te llega a partir de semana entrante una vida familiar rica y gratificante vais a disfrutar muchísimo junto a vuestra familia junto a vuestros seres queridos y vamos a darte el mensaje de tu angelito de tu angelito que mensaje aquí está el mensaje del espacio sagrado y te dice sagitario nosotros tus ángeles de la guarda te rodeamos de una luz esmeralda rosa y dorada que bonito es así que olvida tus problemas sagitario y tus preocupaciones y entra en el espacio sagrado del amor y la sanación que bonito sagitario me ha encantado bueno amores por donde continuamos ya por el amor comenzamos por el amor por sagitario que estáis ya en pareja que ya tenéis una relación sagitario para sagitario solo una de los ascendentes sagitario en pareja ángeles del amor que les viene del 4 al 10 de enero que les viene esa quiere salir si o si dice estás con una persona que es digno digna de confianza sagitario un mensaje más dice a la cual o al cual puedes amar sin miedo que bonito con lo cual este primer grupo semana excepcional segundo grupo es sagitario dice que algunos o algunas de vosotros vais a proyectarse papás o mamás nuevamente o bueno o por primera vez o te lo va a pedir tu ser amado dice sagitario estás con tu amor verdadero este segundo grupo y tercero por dios es que caen solitas vamos a ver se nos volteó esta tercer grupo os pedirá vuestro ser amado matrimonio para algunos será semana entrante para otros bueno ya habiendo entrado el año dice está bien sagitario que quieras a tu ser amado pero también debéis de ocuparos este segundo grupo al que os van a pedir matrimonio debéis de ocuparos de esos problemas que tienen algunos de vuestros familiares sagitario bueno amores seguimos y continuamos con el amor de los que estáis solitos y solitas estáis libres totalmente no estáis con nadie a ver que les viene a mis sagitarios solos y solas días espirituales que les viene en el amor a sagitarios solos y solas del 4 al 10 de enero 9 de copas esta carta le cayó a otro signo no me acuerdo a cual 9 de copas vais a recobrar nuevamente esas ilusiones en el amor princesa de copas maravilloso bueno se recobran las ilusiones en el amor bien esas ilusiones que tenéis por los suelos las vais a recobrar ¿por qué? porque aquí llega sagitario una persona con energías de agua cáncer, piscis, escorpio o ascendente en cualquiera de estos 3 signos o que tenga en su carta astral la persona muchas energías en cualquiera de los 3 signos de agua cayeron estas 2 rey de oros y la fuerza ¿qué nos quieren decir? pues que aquí esta persona os viene brindando estabilidad pero ojo como sois muchísimos de los sagitarios para algunos aquí tenemos energías de agua tenemos energías de tierra y tenemos energías de fuego con la fuerza ¿qué quiere decir esto? que a un grupo de vosotros os llega tanto os va a hacer recobrar esa ilusión de nuevo en el amor y os viene dando esa estabilidad la persona de signo de agua con energías de agua la de tierra o la persona que venga con energías de Leo sea Leo o tenga muchas energías en Leo cualquiera de las 3 energías agua, tierra o fuego te viene haciendo de que recobres nuevamente la ilusión por el amor vuelvas a sentir el amor y vuelvas a estar con esas mariposas a sentir esas mariposas en tu estómago y a tener esa ilusión que hacía mucho tiempo que no teníais parte de este grupo vamos con ese segundo grupo de sagitario cajeron 3 segundo grupo ya estáis bueno mirando al frente a ver que situaciones nuevas se os pueden presentar y dejando atrás totalmente obstáculos y situaciones negativas que habéis vivido en el amor en el pasado llega una persona sagitario que te viene poniendo todos esos oros ya lo veis a vuestros pies os viene poniendo esa estabilidad y ese compromiso a vuestros pies alguien que puede ser signo de fuego con ascendente en fuego o alguien que puede ser perfectamente signo de tierra o ascendente en tierra pero viene a hacerte feliz perdón 8 de bastos para el tercer grupo de sagitario si solos y solas llega alguien que se va a flechar por vosotros pero llegan dos energías llegan dos personas prácticamente a la vez o muy no pasando mucho tiempo una persona de la otra uno o una ya sea hombre o mujer signo de agua o con ascendente en agua príncipe de copas y a ver la otra energía ok 6 de bastos aquí llega para uno de vosotros es energía una de las personas energía de agua con ascendente en agua la otra persona puede ser fuego perfectamente o con ascendente en fuego puede ser tierra lo que está claro que sea la energía que sea se flechan por ti y te flechas por esa persona te viene dando el triunfo y la victoria nos dice este 6 de bastos así que mis felicitaciones mis amores bueno seguimos ahora con expareja de de sagitario expareja de sagitario ciudad de comunicación parece que la persona ha estado ahí algo con algún problemillo de salud o constipado lo que quiera que sea ha estado teniendo que guardar reposo ¿no? a lo mejor con la espalda lo que quiera que sea o eres tú sagitario suspiras suspiras todavía a día de hoy por esta es o por este es aquí viene un cambio aquí viene una transformación y la transformación es que esa persona viene transformada o transformado y viene a cortejarte de nuevo y viene porque te sigue amando ¿vale? sagitario segundo grupo estás ahí a la espera a ver ¿qué pasa? ¿vendrá? ¿no vendrá? ¿se comunicará? ¿no se comunicará? a ver vamos a ver viene se comunica o no viene viene a tu encuentro me lo dicen estas dos cartas viene a tu encuentro y viene porque te ama hay aquí la carta del orgullo para este tercer grupo persona con mucho orgullo a lo mejor eres tú sagitario que a lo mejor esta persona ha intentado volver contigo y tú no has querido a veces pueden ser lecturas espejo en definitiva ese orgullo sea por tu parte sea por parte de tú es aquí viene una sorpresa para ti que tú no esperas es algo inesperado es una sorpresa buena dicen que sí la persona viene viene a tu encuentro viene de leal viene de fiel viene diciéndote la verdad viene diciéndote que te ama porque así lo sientes sagitario ¿ok? bueno amores vamos ya con ese numerito de la suerte de lotería de décimo de lotería para sagitario de 4 al 10 cada uno es el número 81.896 número de décimo de lotería 81.896 terminaciones que te van a dar suerte sagitario de dos cifras son terminaciones en 17 en 15 en 8 y en 88 y ya paso a daros ese vuestro mensaje especial de mis guías de los tuyos sagitario y del universo y aquí lo tenemos y te dice sagitario que vais a disfrutar de un gran bienestar y de una vida llena de cariño de afecto y de ternura dice los astros te van a dar una respuesta muy afirmativa sagitario a la pregunta que tú estés formulándote en este momento dice debes de entregarte con vocación y tu destino va a ser totalmente brillante eso es lo que te dicen bueno sagitario hemos llegado al final del vídeo gracias amores de nuevo por estar ahí acompañándome a lo largo de todo este año que ya está finalizando os deseo un feliz comienzo de año nuevo un año nuevo maravilloso si os ha gustado mi vídeo os invito a sagitario a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis en correo electrónico vía whatsapp o en redes sociales es importante sagitario que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así recibáis absolutamente todos os doy las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores y a quienes no estéis suscritos yo os invito a que os suscribáis desde ya de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno y que más que más mis amores bueno pues ya está ya está todo dicho nos reencontramos en el próximo vídeo que va a ser muy prontito y nada feliz año nuevo para todos sagitarios quiero os envío un enorme abrazo de luz y bendiciones chao chau chau Gracias.